Te ha caído la maldición de jugar Jailbreak Si no dejas like en este momento Nunca vas a poder jugar Jailbreak ¿Qué va a pasar si no dejan like? No van a poder jugar Jailbreak Dejen like O ya no hay más Jailbreak Chicos, aquí está el primer pago de 1000 Robux A la persona que me encontró Y pues al parecer sí, sí se los ganó bien Ahora la siguiente se llama ¿Cómo se llama? Tiara, segunda ganadora, 1000 Robux, chicos Ya pagué 2000 Robux Ahí está, sí pago Vamos a dar 1, 1, 2, 3, 0 2000 Robux para el, el Ya perdí la cuenta, ganador de Robux Uh, madre mía que sí pagué ¿Te llegaron los Robux? ¡Mil Robux! Alguien subase acá Alguien subase acá Primera persona que se gana 2000 Robux Mientras jugamos Jailbreak Pues está chido Solo falta que gane Ganso Antes de empezar con este video Les quiero decir que hay una página que te regala Robux Ni siquiera tienes que crearte una cuenta Solamente vente al enlace aquí abajo en la descripción Dale un click al primer enlace Te va a traer esta página Yo te voy a decir cuáles son las respuestas De la encuesta de Fortnite Para que te ganes unos Robux bien suculentos Obviamente hace esto en tu dispositivo móvil Yo te voy a dar todas las respuestas Para que te aseguren 10 Robux Solamente abre la página Vente a la oferta número 1 Escoge la que dice Fortnite Va a estar por ahí por abajo Una vez que termines la encuesta Te va a decir Felicidades Terminaste con el 100% Les voy a dejar una captura De este preciso momento Con la hora y todo Para que vean que no hice trampa Dice que yo complete con el 100% Las respuestas se las di Obviamente yo a usted Para que saquen un 100% como yo Como yo complete las ofertas Gente en mi dispositivo móvil Aquí me dice Cuántos Robux tengo De hecho le acabo de tomar una foto Aquí dicen que tengo 17 Robux Por la oferta de Fortnite Y que dice que no lo se ha reclamado Le damos al botón verde Y me va a decir Que ponga mi usuario de Roblox De hecho lo voy a estar escribiendo Mientras ha Vas a poner tu usuario nada más Te va a pedir que te unas a un grupo Le das al botón azul Te unes al grupo Que está bien chido Donde te van a pagar tus Robux Ya solo queda venir A revisar en tus pagos de grupos Cuál de estos fue lo que te pagó A mi me pagaron ellos 17 Robux Como les dije Yo les di las respuestas Para ganar sus Robux Así de simple Vamos a comprar Robux Porque estoy chido ¿Qué paquete quieres de Robux? Quiero el más caro Quiero el de 35 mil Robux Cuesta 3 mil 700 pesos Pagar Pagar Con Oxxo No Pagar con Paypal Creo que estoy muy tonto Solamente me ha dejado Comprar 21 mil Robux Me dejó comprar 21 mil Robux A ver ¿Cuáles son las reglas? Si me arrestan Se llevan ¿Qué? Mil Mil Robux Al hermoso ganso Que trae mi foto de perfil Ganso di hola Madre mía Chilena Uff Le mando foto de perro ¿Cómo estás? Chicos Denle like O si no los mato perros ¿Qué pedo? Está bajo el piso Está bajo el piso Mira las patas Tienen las patitas Las patitas De flash Una chica gamer Vengan Una chica gamer Miren What the fuck Ah Falta este güey Me arruinó la idea Hoy les vengo presentando a Hola soy Fernanfloo Tiara la chica gamer de Roblox Contra La chilena Belú Saluda a la cojo Hermi Y la caja La cabeza cuadrada La caja de Amazon No hay mucho que decir Ahora sean policías todos Sean policías En un día normal Donde Sonic estaba en la PC Haciendo un video Hola que tal Yo soy Bájate en mi carro Que es aquí chica gamer Oye Deja de intentar tumbarme Güey Ey El que me encuentre Se lleva unos Rikos Mil Robux Uno Dos Tres Cinco ¡Vamos! El que me encuentre Se lleva mil Robux El que me toque Ocho Nueve ¡Para todo! Que acabo de escuchar ¿Hay alguien por acá? Sí, soy yo Un helicóptero ¡Ves lo que parece! ¡Ya sé dónde está! ¡Ya sé dónde está! ¡Ya sé dónde está! ¡En la alcantarilla! Yo creo que estará en la alcantarilla Nadie me encuentra Porque son unos bobos ¡Aguéste que estás encima de este monte! Una pista ¡Ay, agua! Estoy en el monte ¡Hay mucha agua! Agüita, agüita, agüita ¿Sé dónde puede estar? ¿Sé dónde puede estar? Agüita, agüita, agüita Acerca de las armas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡No me encuentren! ¿De acá? ¡Ah! ¡Me asombran! ¡Me asombran! ¡Me encontré! ¡No! ¡No me electrocutes! Me habrá encontrado Pero no me doy por vencido ¡Prué! ¡Permel ganador! ¡Martín Gamer se ganó mil Robux, chavales! ¿Vale? ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué haces, Fernando? ¿What the fuck? ¿Qué haces, Fernando? ¿Qué haces, Fernando? ¿What the fuck? Dilo otra vez Tu frase favorita Esto no es apropiado para mí Me voy de aquí Adiós ¡Ah! ¡Ah! Yo me voy ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Mírenlo! ¡Claro! Si llego arriba Yo, miren ¡Oh! ¡Uy! ¡Mi cuello! ¡Ah! ¡Un streamer! Eh... Todos, todos Inmiten a un youtuber Por vos A ver, inviten a un youtuber Empezando por Martín ¡Chilena, empieza tú, Chilena! ¿Qué haces, Chilena? ¡Este código te da robos gratis! A ver Hola, calzoncillos de YouTube Arre Calzoncillos de YouTube ¿Qué ha pasado, tío? ¡Lol! Ok ¿Sí podemos? ¿Puantemos? Ok Estoy cerca de la prisión Ya pueden salir Tibio, tibio, caliente, caliente Me van a encontrar Ven mi moto, ven mi moto No sé cómo entré aquí, perdón No sé cómo entré No sé cómo salirme Chicos, aquí está el primer pago de mil robux A la persona que me encontró Y pues al parecer sí, sí se los ganó bien Ahora la siguiente se llama ¿Cómo se llama? Tiara barra baja games Tiara, segunda ganadora Mil robux, chicos Dame, 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 dame Ya pagué dos mil robux Ahí está, sí pago Banco, 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 banco Está, ya pueden venir por mí El que me encuentre le doy mil robux Espérate, espérate, estoy comiendo Cuenten, cuente Soy un... Ey, bájense, el helicóptero Tienen que bajarse el helicóptero No sean gays Tienen que caminar ¿Cómo vamos a buscar dentro de una prisión? ¿Caminando? Estoy... Hay muchas partes ¿Qué? ¿Está bien la alcantarilla? Ya No estoy en las alcantarillas O quizás sí ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, huele a tierra aquí abajo Huele a tierra Bueno ¡No! ¡No! ¿Dónde está? Me dio miedo, güey Ya soy Fernando Me ha encontrado ¡Uh! Quédate, quédate, quédate Hola, soy Fernando Se murió Vamos a dar uno Uno, dos, tres, ceros Mil robux para el... Ya perdí la cuenta Ganador de robux ¡Uh! Madre mía que sí pagué ¿Te llegaron los robux? Sí, sí ¿Quién sabe? Porque pues fui a arreglar mi coche No servía ¿Qué haces? Sonic, hola ¡Te encontré! Te miré caer por ti ¿Sabes por qué no te veía? A ver, dime, dime Porque en vivo decía Sonic Dime Dame mi robux Dime, a mí me enojado Dame mi robux A ver, tu cara ¿Dónde lo encontraste? Dilo, dilo, dilo Dame mi robux No, pero mírame a mí Ahí está Dame mi robux, Sonic Gamer 108923 Gamer 1089 ¡Mil robux! Alguien suba hacia acá Alguien suba hacia acá Primera persona que se gana Dos mil robux Mientras jugamos Yailbreak Pues está chido Solo falta que gane ganso Gansito El gansito Pues es gansito marinela ¿No? Sí, guay, sí Muy nutritivo ¿Cuánto fuck? Cases abajo de ahí Ya se donde Ya se donde Ya se donde No, ya estás Estás adentro en la caseta Madre mía Es algo nuevo No se que me da No se que me da No se que me da Y aquí adentro huele a tierra Y a ¿Dónde está? Y huele a Alto y vaquero ¡Ah! Me encontró a Tiana ¡No! Me encontró a Chica Gamer Y dijo Es peronudo Es peronudo A ver, voltea a Chica Gamer Otro, otro, otro Minijuama Madre mía Está infeliz por los robux Mírala ¡Ey! ¡Huevón! Conche tu madre Mil robux para la tiara Dos ganadores de mil robux Aquí están tus mil robux Chaval Madre mía Esto fue todo por el día Espero que les haya encantado No olviden dejar un me gusta Si quieren jugar conmigo Y obviamente esto se grabó en Discord Únanse Va a ser el primer enlace aquí abajo en la descripción Suscríbanse al canal Si es la primera vez que están viendo este tipo de videos Y les quiero mandar un saludo gigante A todos los que participaron el día de hoy Si tú quieres hablar conmigo y jugar El enlace va a estar aquí abajo en la descripción Primer enlace gente Espero que obviamente les haya encantado el video Estuvo muy divertido Un saludo muy grande a las mamás de todos ellos Y a Jorge el Curioso ¡Salud mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Saludos para mi amigo! ¡Suscríbanse! Digan suscríbanse Griten, griten ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Ah! ¡Unas al Discord! 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 ¡Qué chido! ¡Pueden grabar con Sonic!